En el capítulo anterior hicimos un repaso general a toda la República Oriental del Uruguay. Hablamos de ubicación geográfica. La mayor parte de la población del Uruguay se encuentra en Montebeo, que es la capital, que está al sur, y todo lo que le llaman el área metropolitana. Hablamos de deforestación. Mucho campo con eucalipto. Eucalipto, 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 en otro lado vas a ver todos los troncos tirados y en otro lado vas a ver los camiones transportando los troncos esos. Hablamos de ganadería. Uruguay es un país ganadero. La principal fuente de ingreso del Uruguay es el ganado. Más del 70% de nuestro territorio tiene ganado. Y también visitaba Sarandí del Lli y en especial la Feria del Cordero Pesado. Un evento que disfruté muchísimo y en el que conocí de primera mano personas, cultura, costumbres, gastronomía y riquezas del pueblo rural uruguayo. Y justo desde aquí es donde comienza el capítulo de hoy. Dentro vídeo. Buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo. Más al canal. Bienvenidos a un nuevo día de viaje. Me encuentro ahora mismo saliendo de Sarandí del Lli, donde he pasado unos días increíbles, rodeador de muy buena gente y disfrutando de la primera y mi primera feria del Cordero Pesado, que la verdad me encantó y lo tenéis en el capítulo anterior. Pero es momento de continuar ruta y en este momento nos encontramos, y lo digo en plural porque voy con Sofía, con la chica que me invitó a la feria. Nos encontramos en ruta hasta una nueva parada que es San Gregorio de Polanco. Un sitio que me ha recomendado mucha, mucha gente. Y nada, acabamos de salir. Nos espera una ruta muy divertida. Y divertida por como vamos a ir viendo muchos y variados motivos. Desde paisajísticos hasta experiencias totalmente nuevas. Sigo en ruta. Se acaba de poner a llover. ¡Vuelve el agua! ¡Vamos! ¡Qué espectáculo! Esto del agua, vamos. Yo creo que no ha llovido tanto en Uruguay, en primavera, en la vida. O sea, ha sido venir yo y el primer año salió de todas las semanas. Pero bueno, al mal tiempo, acabo del refrán. Hay dos cosas que me llaman mucho la atención de esta ruta. Bueno, lo primero es que voy a algo escaso de gasoil. Yo creo que me da para llegar, a no ser de que haya algún impedimento o suframos algo que nos retrase. Si antes lo digo, antes ocurre. Y esto se iba a dar en el próximo capítulo. Y es que en ruta, todo cambia de un momento a otro. Porque se ve que hay un paro de transportistas de combustible. Entonces, pues bueno, no se prevé que se vaya a ascender mucho a lo largo del tiempo. Lo cual puede causar devastecimiento en diferentes estaciones de servicio de combustible. Pero con estas cosas nunca se sabe. Y la segunda cosa es que esta ruta incluye lo que se conoce como una balsa. Como bien os comentaba, esa mañana habíamos salido desde Sarandí de Llí, destino San Gregorio de Polanco. Mi próxima parada. Lo que pasa es que esta ruta tenía una característica muy importante. Y es que para poder llegar a nuestro destino, tendríamos que subir la furgo a una balsa que nos cruzara el Río Negro hasta el pueblo. Entonces tienes que cruzar de una parte a otra. Y es lo que se conoce, te cruzan, es lo que se conoce como las balsas. Que son plataformas en las que tú subes el vehículo y a partir de ahí cruzas. Lo cual me genera un interés muy bonito. Y aparte, quiero vivir la experiencia de cómo es cruzar un vehículo en una balsa. Y me genera ese interés que bien os digo. Y me es llamativo que esta ruta tenga una balsa. Por lo cual, creo que va a estar guay la experiencia. Y vamos a ver qué tal. De momento seguimos ruta. Esperemos que nos ayuda mucho y podamos disfrutar el día. Y ahí va. Acabamos de entrar en una ruta de rimpio y nos esperan más de 70 kilómetros por aquí. Ahí va. Se mueve, se mueve todo, se mueve todo la furgona, Dios. Se mueve todo. Creo, y no lo digo en prueba, que lo primero que se me va a romper. Y no quiero ser gafes, mira, no lo voy a decir. No lo voy a decir porque luego vienen los problemas. No lo voy a decir. Creo que has hecho bien. No, no, no. Increíble. Oh, ah, joder. Se mueve absolutamente todo. Todo, o sea, estoy escuchando la parte detrás de la furgo. Y ya vamos a seguir por este camino. La verdad que las vistas son increíbles. Hemos desviado la ruta 43. Pero esto de rimpio ya está a llegar hasta San Gregorio de Polanco. Y son, quedan aproximadamente 70 kilómetros. O sea, que todo, todo rimpio. Lo cual dice que llegamos en una hora. Ya os digo yo que mínimo dos horas hasta llegar a la balsa y a partir de ahí ver. En las carreteras más del interior, las más, llamémoslo, donde te quieres meter por más sitios, más de interior y así, no están a falta. Es todo rimpio, carreteras, carreteras, pistas, forestales, como también lo llamaríamos en España. Y bueno, y ahí vas. Hay algunas que están mejores, hay algunas que están peores. Pero con paciencia sueles llegar. Están los baches molestos que venimos trayendo ya, pero bueno. Nada, paciencia y seguimos ruta. ¡Oh, oh, ah! ¡Dale! ¡Madre mía, cómo se mueve todo! La pobre Sofía me va a matar. ¡Oh, no, no, no! ¡Joder, joder! ¡Joder, jaja! O sea, sufro por la fulgura, pero a la vez me divierto un huevo, tío. Ya lo sabéis que a mí me encanta este tipo de terreno. Pero sufro por la fulgura, porque no quiero que se rompa nada. Y ahí va. ¡Ah, no quiero frustrar! ¡Oh, joder! No es que no hay pausa. Lo que os estaba contando, que nada, la pobre Sofía la llevo justo detrás y estoy soltando mucho polvo del camino. Y vamos, estará ahora mismo, su furgona irá marroncito. A ver aquí, a ver aquí. No te creo. Y bueno, para darle un poquito más de emoción está lloviendo y bueno, muy bien. Muy, muy bien, porque así si se genera barro o lo que sea, pues está más interesante, claro que sí. Vamos a ir, al lío. Pues vamos al lío, sin duda alguna. Pero si algo bonito tienen estos caminos remotos es que cuanto más remotos, más bonitos, paisajísticamente hablando. Y es que el interior de Uruguay es naturaleza en estado puro. ¡Gracias! 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 Vamos a crecer en balsa, chavales, qué bueno, qué bien se está portando la fútbol en Ripio, eh. Increíble, qué bien. 300 metros, sal a la derecha. ¿A la derecha? Si no, hay derecha. Aquí es balsa, ya. No hay derecha. Y yo tengo que meterme, bueno, quiero esperar la lancha, a ver si hay lancha, a ver qué hay aquí. Mira, hay una camioneta también Vale Mira qué bonita la vista, ¿no? Mira qué bonita la vista El camino acababa como imaginábamos en el río Negro A partir de aquí no había nada, solo agua Ahora teníamos que esperar la famosa ambalsa Que nos cruzara la otra parte del río y llegara al pueblo Pero claro, la pregunta era clara ¿Dónde está la famosa balsa? Porque aquí no hay nada Lo que sí que había era un pensamiento en mi cabeza Sobre la tremenda situación geográfica que vivía San Gregorio de Polanco Un pueblo rodeado de agua Que era como una isla dentro del territorio de Uruguay San Gregorio de Polanco es un enclave geográfico Y en su momento geopolítico muy importante Porque figuraban en los mapas del virreinato del río de la Plata Como un lugar, un enclave Que permitía el pasaje permanente Todo el año a través del río Negro Que conectaba el norte con el sur El puerto de Montevideo Se llama San Gregorio de Polanco por una razón La familia que estaba acá asentada Era por tierras adjudicadas por la corona española Una familia de coruñeses Andrés de Polanco Entonces por eso es San Gregorio de Polanco Si nosotros miramos el mapa Es el centro del país Y como el centro tendría que confluir Y sin embargo es un espacio vacío Donde solamente existe un pueblo Las comunicaciones aquí no son tan fáciles Como el resto del país Vámonos, esto está... Vosotros no lo vais a ver Pero la bajada a la balsa Está mucha piedra El terreno está complicado Ahí va, vamos Vamos Nos está diciendo un chico Que si no bajamos justo ahí Adelante del río Que esto creo que es el río Negro Si no bajamos Se ve que no te ve la balsa Y no viene a buscarte Entonces pues bueno Ahí va No, nada, ya estamos en terreno Este terreno ya está Ha faltado, está perfecto Ahí va Y tras una media hora Llegó la famosa balsa Que esta es básicamente una plataforma En la que subes el vehículo Y te cruzan el río Un auténtico espectáculo ¿Ahí va bueno? ¿Eh? ¿Ahí va bueno? Sí, sí, un poquito más Pues acá aquí Si no, tiene que salir Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Vamos Olé Vamos Vamos Buen día Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.